Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. La política de desarrollo social que se ha venido desarrollando durante la presente Administración Pública Federal tiene como objetivo central hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna, al disfrute de un medio ambiente sustentable y sano, al trabajo y a la no discriminación. Nos solidarizamos con el objetivo de la política de desarrollo social y asumimos desde el Congreso de la Unión la obligación destinada a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos sociales y de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad recogidos en nuestra Carta Magna. El día de hoy destacamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo cuarto el derecho humano que tiene la persona y la familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, para lo cual la ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Al respecto, la ley de vivienda contempla que su objeto es establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Es decir, contamos con los instrumentos jurídicos necesarios para impulsar que las y los mexicanos contemos con una vivienda en aras de promover un desarrollo social que sin duda será benéfico para toda la sociedad, sobre todo para aquellas personas que conforman una familia. Instrumentos jurídicos que deben ser adecuados conforme a las necesidades de la sociedad que se transforma día a día. Por ello, las y los legisladores integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78 y se adicionan las fracciones 4 y 5 al artículo 4 de la ley de vivienda con el objeto de ampliar la definición de vivienda digna y decorosa en la cual se incluyen aspectos importantes como es el que las viviendas cuenten con espacios habitables y auxiliares. Asimismo, se especifica en la ley para mayor comprensión y evitar lagunas jurídicas e interpretaciones inadecuadas que es lo que se entiende por espacios habitables y espacios auxiliares. La Política Nacional de Vivienda presentada por el Ejecutivo Federal tiene entre sus principales finalidades promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural, aspectos de vital trascendencia que también, por supuesto, es necesario incluir. Motivo del presente dictamen, los criterios mínimos sobre los espacios habitables y auxiliares. Consideramos que son aspectos importantes porque fortalecen las características que debe tener una vivienda digna y decorosa. Nos referimos a la existencia de espacios en los cuales se desarrollen actividades de reunión, descanso, trabajo, higiene y circulación de una familia. Compañeras y compañeros legisladores, votemos a favor del dictamen que realiza diversas reformas y adiciones en materia de vivienda, con el objeto de elevar la calidad de vida de las personas mediante soluciones habitacionales dignas, decorosas, espaciosas. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted, diputada Mirna Hernández.